Los principales programas sociales y encaminados también a la sostenibilidad en CEMEX los puedo agrupar en la estrategia global que hemos adoptado y que nombramos futuro en acción y tiene como objetivo precisamente tomar acción desde ya para construir un futuro sostenible desde nuestra industria. Este programa tiene seis pilares. El primero tiene que ver con proveer a la industria de la construcción de un portafolio de productos y servicios sostenibles. Tenemos por ejemplo una línea de productos sostenibles que se llama Vertua más otros atributos que vamos a estar lanzando próximamente. Esta primera línea tiene que ver con productos bajos en huella de CO2. El segundo pilar tiene que ver con la descarbonización de nuestras operaciones donde buscamos hacer uso de combustibles sostenibles, entre otras cosas que también estamos aplicando para la producción de cemento y concreto. Tenemos una línea muy fuerte de estrategias enfocadas a la circularidad en toda nuestra cadena de valor de la construcción. Tenemos también innovación a favor y al uso de la sostenibilidad. Alianzas con otros sectores, principalmente con nuestros clientes, con nuestras comunidades para hacer de la innovación una palanca que nos ayude en este propósito hacia una construcción más sostenible. Y también tenemos toda una estrategia alrededor de la biodiversidad y el cuidado del agua que en nuestro sector es muy importante para velar por el entorno y los ecosistemas que nos rodean. Y por último, aportamos junto con otras industrias en la legislación y en la promoción de todo lo que tiene que ver con legislaciones que vayan encaminadas a una construcción mucho más sostenible. Por mencionar otros, también tenemos programas sociales principalmente con nuestras comunidades. Les ayudamos a que hagan emprendedurismo sostenible, a que puedan tener generación de ingresos en sus comunidades, de manera que estemos todos generando desarrollo sostenible allí. Y por último, tenemos también un programa de infraestructura sostenible para nuestras comunidades. Queremos que los alrededores y la vida de nuestras comunidades que rodean nuestras operaciones tengan acceso a sus lugares de estudio, tengan acceso a llegar a un centro de salud y por eso les ayudamos a construir su infraestructura.